Kirguistán aprobó el domingo en referéndum un controvertido cambio constitucional que aumentará considerablemente los poderes del primer ministro de este país de asia central la enmienda constitucional otorga al jefe del ejecutivo más prerrogativas para aprobar leyes relacionadas con el presupuesto y además le exime de consultar al presidente o al parlamento a la hora de nombrar o destituir ministros